Esta es la cuarta vez que ingresan el año aquí a la Capilla del Niño Jesús, ubicada en el barrio Dice. La gente está triste, amargada, porque una vez más ingresaron a esta capilla, que tanto la cuidan, porque esto se hace todo a pulmón, Sergio. Toda la gente del barrio de aquí trabaja para que esta capilla cada vez esté más hermosa, y los domingos cuando hay misa, cuando se da misa en este lugar, puedan venir los fieles y encontrar así como está, porque ustedes ven que está bien pintada, bien arreglada, pero bueno, anoche, a las diez y media de la noche, y aparentemente un sujeto ingresó por la puerta lateral, que está aquí al lado de la capilla, del lugar central, y rompió esa puerta, ingresó, yo te voy a mostrar cómo dejó la puerta, porque realmente me decían que esta es la tercera vez que tienen que repararla esta puerta, y tiene un costo bastante alto, porque es una puerta no convencional, es una puerta que tiene más de un metro, es una puerta cara, entonces cada vez que la rompen, cada vez que ingresan, la rompen, y bueno, la gente tiene que sacarle sus bolsillos y poder repararla esta capilla, que con tanto amor ellos la vienen cuidando y la vienen haciendo de a poco. Esta es la puerta de la cual hablamos, que bueno, como ves ahora está apuntalada de alguna manera, porque si no se caería. Bueno, por ahí ingresó esta persona, como a las diez y media, once de la noche, un vecino que vive acá cerca, escuchó los ruidos, y le avisó al 911 o a la policía, porque aquí a dos cuadras, Sergio, en Ayacucho y al 2800, está la comisaría novena, allí entonces la gente avisó, me decía una vecina que justo pasaba por aquí una camioneta con la policía, y bueno, allí le hicieron que pararan, y este sujeto todavía estaba acá adentro, ya en una bolsa tenía separados seis micrófonos, que son los que se usan acá habitualmente para dar misa, la potencia para esos micrófonos, y también unos parlantes, así que lo pudieron detener, en este momento está detenido ahí en la comisaría novena, como te decía, ubicado a dos cuadras de este lugar, pero la gente ya está cansada, ya está harta, porque según dicen este muchacho, y aquí en la zona, ya es conocido, ahí tenemos un planita de audio, ingresa a este lugar a hacer daño, así que lo que la gente quiere pedir, enseguida vamos a hablar con ellos, yo te quiero mostrar un poquito nomás, porque ahora ya limpiaron todo, mirá como se ocupan, que ya dejaron todo limpio, pero esta mañana, ah, están las imágenes, claro, las imágenes de esta mañana, exactamente, las imágenes de esta mañana, cuando había sangre en este lugar, había sangre en la pared, y aquí donde está la sacristía, en la habitación del padre, del cura, él nos rompió aquí la ventana, para poder ingresar, fíjate vos, acá están los vidrios, y con estos vidrios se habría lastimado, pero no obstante eso, rompe los vidrios, después mirá como la destrozó la puerta, o sea, no se entiende realmente, por qué tomó esta actitud el joven, bueno, seguramente, bueno, ahora está todo ordenado, como te decía, todo limpio, pero ustedes tienen imágenes de esta mañana, cuando vinimos nosotros a temprana hora, de cómo estaba este lugar, con sangre, bueno, estaba ese armario que está ahí, ese armario marrón, estaba abierto, así, como si fuera una abrelata, lo utilizó, no sabemos qué, pero lo destruyó el armario, bueno, acá está la gente, vamos a hablar un poquito con ellos, para que nos comenten, acerca de la situación que viven, desde hace un tiempo, porque ellos dicen que desde hace un tiempo, a esta parte, la cosa se ha puesto más insegura, en este barrio, no solo acá, sino en todo el barrio, pero bueno, vamos a hablar, primero de lo que sucede aquí, en esta capilla, mirá, aquí estamos con los muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cuál es tu nombre? Ariel, Ariel, contame un poquito acerca, de lo que pasó, más o menos. Bueno, digamos que no es la primera vez, la tercera vez que ya ingresan a la capilla, segunda vez que este muchacho, ingresó a la capilla, alertó a un vecino del frente, al escuchar los ruidos, los golpes, los vidrios que se rompían, y llamaron al 911, eso sí es cierto, que el 911 vino rápidamente, rápidamente, venía con otro detenido, entonces llegaron por aquí, y lo encontraron al muchacho acá, dentro de la sacristía, que ya había preparado el equipo de música, el sonido, tenía, bueno, las imágenes lo muestran todo, ¿se lo puede recuperar esto, Ariel? Sí, bueno, los micrófonos están en la comisaría, pero lo van a recuperar, sí, si Dios quiere decir, lo que no recuperamos son las puertas, y todo el daño que hizo, que eso es lo que realmente nos cuesta a nosotros, digamos, poder volver a hacernos de estas cosas, con tanto sacrificio, ¿no? Pero el problema, más allá de todo eso, que nosotros charlábamos hoy, con nuestros hermanos, acá en la capilla, es este muchacho, es la segunda vez que entra aquí, los vecinos de acá del frente, del monobloc, sufren con tanta robo, que le rompe los vidrios, para sacar el estéreo, para sacar el auxilio, y todos sabemos quién es, pero a ver, el Estado, qué compromiso toma con esta persona, que vuelve a reincidir, que se lastima, que se golpea, de qué manera tratamos, porque el flagelo mayor es la droga, hermano, ese es el flagelo que tenemos nosotros, en nuestra sociedad, y con nuestros jóvenes. Señora, me decía usted que, bueno, como decía aquí Ariel, que no es la primera vez, que la ronda policial aquí es muy escasa, ¿qué es lo que me dice usted? Sí, la verdad que, mucha tristeza, y mucha impotencia, por lo que nos está pasando, con nuestra capilla, ¿no? Lo que nosotros queremos, que haya más seguridad, pedimos que la policía, por lo menos, haga más rondas, vengan, porque nunca están, siempre estamos llamando, alertando, pero no está, no está la policía nunca, así que queremos que, eso es lo que pedimos, aprovechamos, para pedir que haya más seguridad, y que por lo menos, haga una ronda la policía, por acá. Hablamos que esta es la entrada principal, el barrio de Izan, en algún momento era la entrada principal, ahora hay otras entradas, es una zona donde confluye mucha gente, porque aquí están las paradas de colectivo, ¿no? Hay negocios, que están, este, que están acá, al costado de acá, pero bueno, ¿cómo es este lugar? La verdad, es re inseguro, hay arrebato a toda hora, hay vecinos, que los han desvalijado, a las dos de la tarde, entonces, es todos los días, esto pasa todos los días, o sea, para nosotros, esto ya es moneda corriente, es una zona roja, ya zona roja, pero con la triste novedad, esta mañana me enteré yo, de que habían entrado a la sacristía, o sea, es un lugar para nosotros sagrado, la sacristía, ya otras veces, nos han robado los ventiladores, nos han robado las sillas, ya, sillas ya no tenemos, prácticamente, porque es la tercera vez que nos roban. Sí, fíjate Sergio, que acá está, donde estaban los ventiladores, solamente ha quedado ahí, el lugar donde estaba atornillado, estaba amurallado, el ventilador, ese y otros más, también los sacaron de este lugar, y como dice acá, Graciela, también sacaron las sillas, ¿no? O sea, la verdad que ellos lo que piden, bueno, es más presencia policial. Más presencia policial, y bueno, si alguien nos está viendo, y nos puede donar sillas, tenemos las comuniones próximas, también ahora en diciembre, es todo pulmón, acá estamos construyendo, todo pulmón, entonces pedimos que si nos pueden donar algo, o si se hace un carpintero que nos pueda también donar, aunque sea el trabajo, porque la verdad es mucho sacrificio para nosotros, es gente grande la que vive en el barrio, y necesitamos ayuda para las puertas, antes era una puerta, ahora son tres puertas las que hay que arreglar, la verdad que no da basto. Bueno, yo creo que está hecho el pedido, ¿no? Presencia policial, ¿no se usted quiere decir algo? ¿Quiere portar algo? Presencia policial urgente, porque es indignante la situación que estamos viviendo en estos tiempos, estamos mendigando seguridad, cuando en realidad es una obligación del Estado, nos tiene que brindar seguridad, estamos levantando firmas, esto se viene haciendo hace un montón de tiempo, porque fuimos a reclamarle seguridad al comisario como corresponde, él no puede, no tiene las herramientas correspondientes, nos aconsejó que levantásemos firmas, que se las enviamos a Jófres, que se las enviamos a la fiscalía, yo creo que acá es simple la situación, el Estado se tiene que poner las pilas y proteger a la comunidad, que es lo que necesitamos, no se puede vivir así, realmente no se puede. Son muchísimas las firmas, eso habla del compromiso que tienen los ciudadanos, no con la necesidad que tienen. Pero aparte de eso, ya no se puede salir a la calle, directamente ni a las 6 de la mañana, ni a las 3 de la tarde, porque te asaltan con mucha agresión, hay una señora internada como 15 días con problemas de memoria, anoche asaltaron, sin ir más lejos, acá en la democracia, entraron a una casa, la desvalijaron, y ya son como 8 o 10 casas que entraron directamente a robar. Entonces le pedimos al fiscal de turno, a quien sea, que se haga cargo de la situación. No sé, te diría muchas cosas, pero bueno. Hay un detalle, si vamos a la comisaría, vamos a ver el preso bajando a la vereda.